Hola, mi nombre es Gabriel Quesada desde El Salvador y en esta oportunidad queremos comentar con ustedes el tema de innovación e investigación en oftalmología con responsabilidad social en Centroamérica. En la historia reciente podemos encontrar genios que han cambiado la evolución del mundo como Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs y Elon Musk. Dentro de la oftalmología podemos hablar de genios como fue Charles Kellman, el inventor de la facoemulsificación, el profesor José Ignacio Barraquer, padre de la cirugía refractiva, el doctor Robert McKenner, padre de la cirugía de vitrectomía. Y esto pues llevó incluso al doctor Kellman a obtener el Premio Nacional de Tecnología e Innovación que en esa oportunidad fue entregado a él por el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre. En términos generales, en la vida de un oftalmólogo con un alto volumen de cirugías en Estados Unidos, este podría llegar a realizar unas 3.000 cirugías por año. En unos 20 años de vida útil podríamos estar hablando de unos 60.000 casos. Pero cuando participamos en innovación e investigación podemos generar un impacto en millones de seres humanos, mucho más grande que de forma individual. En investigación en humanos, esto ha venido evolucionando tremendamente desde la época cuando Louis Pasteur descubrió la vacuna de la rabia y se la aplicaron por primera vez a Joseph Mentor, que era un niño. Y la controversia que esto generó para poderla aplicar, ya que Pasteur no era un médico. O el caso de María Curie, polaca francesa, que recibió dos premios Nobel por sus trabajos hechos en radioactividad y los rayos X, pero que ese mismo trabajo la llevó a ella a morir de una anemia plástica por exposición a la radiación. Entonces la investigación ha cambiado tremendamente y en la actualidad tenemos que prepararnos, tenemos que aprender, tenemos que seguir lineamientos específicos e ir creciendo en la misma. Hay que tener socios estratégicos que te permitan conocer cómo funciona. Hemos tenido la oportunidad de trabajar junto con Ophthalmic Research Consultant, el doctor Kevin Waltz y el doctor John Vukic de Estados Unidos. Y pues sabemos que desde hace unos años para acá, la declaración de Helsinki en investigación en seres humanos es importantísima de respetar en cualquier protocolo de investigación que querramos realizar. El deber del médico es promover y velar por la salud, tanto como el bienestar y derecho de todos los pacientes. Entonces en la investigación médica sabemos que estamos sujetos a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. Como principios generales debemos siempre considerar riesgos, beneficios, el grupo que va a ser evaluado, no tenemos que incluir personas vulnerables, los requisitos científicos y protocolos de investigación, estos deben ser aprobados por un comité de ética e investigación, debemos cumplir con los principios de privacidad y confidencialidad, todos los pacientes o personas que entren dentro de cualquier protocolo deben tener un consentimiento informado y tenemos que conocer también cómo vamos a publicar estos resultados. En El Salvador existe un comité nacional de ética de la investigación en salud que es parte del Consejo Superior de Salud Pública y es el ente rector de todos los procesos de investigación a nivel nacional. Cualquier persona que quiera participar en investigación tiene que tener como mínimo un certificado de buenas prácticas médicas. Una vez que decidimos con una empresa farmacéutica o un laboratorio hacer algún tipo de estudio, tenemos que mandar un protocolo que debe ser aprobado por este comité de ética. Una vez que el comité de ética lo ha estudiado, pues nos dirá si lo autorizan o no. Una vez que hemos recibido una autorización, durante el proceso del estudio tenemos que estar enviando reportes constantemente. Dependiendo el tipo de estudio podrán ser reportes mensuales, trimestrales, semestrales, pero definitivamente al cerrar el estudio hay que enviar un reporte de finalización, un reporte de finalización de protocolo por parte de la empresa patrocinadora y después recibiremos un reporte de finalización del protocolo de parte del comité de ética. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este tipo de investigación? Esto nos permite crecer oftalmológicamente, nos permite brindar una mayor atención a la población, nos da mejores relaciones y amistades internacionales y nos ayuda a generar oportunidades para nuestro país. Algunas de las experiencias vividas en El Salvador, se las vamos a comentar. El primer trabajo en el que participamos fue en el desarrollo de un equipo para hacer capsulotomía automáticamente. Este es conocido como CEPTO comercialmente y esto nos permitió acelerar el desarrollo del equipo, pudimos publicar nuestros resultados, tuvimos el honor de recibir un premio como el Best Paper en la sección de tecnología en cataratas en ASCARS de 2017 y una vez que el CEPTO fue aprobado por la FDA, este equipo ha sido utilizado ya en más de medio millar de cirugías de cataratas alrededor del mundo. Desde el punto de vista de relaciones oftalmológicas, esto nos abrió las puertas para poder participar directamente en congresos de ESCARS en Dinamarca en el 2016, en la Academia Americana, en Oscars, en AECOS, en la Panamericana, en diferentes partes del mundo durante varios años. Hemos trabajado con diferentes compañías, una de ellas Harmony, que tienen un diseño de plataforma de lente intraocular donde hay una base y una óptica que esto pues lo que podría permitir eventualmente es que si hay alguna sorpresa refractiva no tengamos que cambiar completamente un lente intraocular sino solamente la parte central que es la óptica. Algunos de los resultados que tuvimos con ellos, hemos trabajado con otras compañías como Omega que tienen un dispositivo que puede colocarse en la bolsa capsular y dentro de ella incluso poner un lente intraocular. Esto nos permitió también presentar algunos resultados en diferentes congresos y una de las últimas experiencias que tuvimos en El Salvador fue un curso educacional en el lente de la casa Aquifocus IC8 en el cual se invitaban colegas de mucho renombre a nivel mundial a participar del conocimiento de este lente en nuestra clínica. Personajes como el doctor Richard Lindstrom, el doctor John Jovanessian estuvieron en El Salvador y nos ayudaron a poder realizar alrededor de 200 cirugías de cataratas en personas necesitadas y nos permitió a nosotros poder trabajar con diferentes personalidades de la oftalmología. Podemos ver al doctor Doug Coates en una de las fotografías a Satish Sirivarin de Escocia y eso nos permitió recibir una certificación de parte de la casa Aquifocus como centro de excelencia. Al mismo tiempo, toda esta información que se va acumulando nos permite hacer diferentes publicaciones y presentaciones y con este curso educacional de la casa Aquifocus con el IC8 hicimos diferentes presentaciones en múltiples congresos y tuvimos el honor en el 2018 en Santiago de Chile de recibir el primer premio en el Video Film Festival de Al-Aqsa. Hemos trabajado con compañías como Johnson & Johnson Vision, Rainier, Power Vision en diferentes experiencias con lentes intraoculares y una de las más interesantes ha sido haber trabajado con ClarioVision en un proyecto que se llama LYRIC que es cambio del índice refractivo de la córnea inducido por láser o Laser Induced Refractive Index Change por su nombre en inglés. Cosas interesantes. Hola, soy Sonia Yu. Soy un membro de ISRS y estoy aquí en el Asterisk meeting. Este meeting ha sido muy emocionante y uno de los temas que he estado interesado en este meeting es el índice refractivo. Este es el uso del láser femtosecondido de la córnea o del léns, incluso en IOL para cambiar el índice refractivo y ayudar a traer errores refractivos como Presbyopia. Así que estoy esperando a estudios futuros y este tema emocionante. Entonces, que personalidades como ella quieran saber un poquito de LYRIC son sumamente agradables puesto que nosotros vimos cómo se produjo todo el proceso con LYRIC. En enero del año 2018 tuvimos las primeras conversaciones con los ingenieros de la empresa y ellos nos ofrecían un láser de femtosegundo que iba a cambiar el índice de refracción un láser que no existía y nosotros les ofrecimos un quirófano específico para este tipo de láser que tampoco teníamos. En junio del año 2018 comenzamos la construcción de un quirófano dedicado exclusivamente para la investigación de láser de femtosegundos y es así como en agosto de ese año pudimos ya terminar la parte física y comenzó la parte de los ingenieros. Estuvieron prácticamente seis semanas en turnos de 24 horas construyendo el equipo. Y es así como en noviembre de ese año pudimos realizar los primeros 25 casos de LYRIC en humanos, el equipo clínico y en innovaciones en ASCARS, pues se habló de lo que es LYRIC. Scott McGrath fue el encargado de la presentación y LYRIC ha dado la vuelta también alrededor del mundo como un concepto innovador en el tratamiento de la cirugía refractiva a nivel de córnea. Va a ser un tratamiento innovador para poder cambiar los poderes de un lente intraocular incluso ya dentro del ojo y también el poder trabajar en cambiar los poderes de los lentes de contacto. también hemos tenido la oportunidad de trabajar con AECOS de American European Congress of Ophthalmic Surgery que tiene una división en la cual ayudan de forma caritativa a países en desarrollo como los nuestros. y es así como se ha creado el CAES o Central American Eye Clinics y CAMO que es el Central American Medical Outreach. Esta es una organización que está en Estados Unidos que permite conseguir equipo médico, educación médica para oftalmólogos en Centroamérica. Esta organización tiene más de 20 años de estar trabajando en Honduras y hemos logrado ya que tengamos trabajo en conjunto en El Salvador. Dentro de los trabajos que se han hecho en Honduras, como les repito son más de 20 años, han fundado una clínica nueva junto con el grupo Robles que es impresionante. Y en El Salvador nos asociamos junto con la Universidad Católica de El Salvador y hemos fundado la clínica de oftalmología de la Universidad Católica de El Salvador. En el año 2018 se pudieron realizar 325 cirugías de catarata en pacientes de bajos recursos y más de mil exámenes oftalmológicos. Y en la actualidad ya tenemos la clínica funcionando en la Universidad. Así comenzó. Estas son algunas de las fotografías de la clínica cuando estaba desarrollándose. Y así es como está en la actualidad. Entonces, básicamente lo que queremos comentarles es que a través de la investigación podemos hacer cambios radicales importantes en la oftalmología, pero lo más importante es que podemos ayudar también en nuestros países a mejorar el nivel de la oftalmología para toda la población. Al mismo tiempo, vamos a conocer muchísima gente y la podemos pasar muy bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.